Y ahora que me vas a decir Pantera Es lo que hay Y yo le doy Avísame si quieres regresar Que yo estaré esperando como ayer Si prometes que esta vez te quedarás Le digo al corazón que estará bien Avísame si quieres esta vez Que yo estaré esperando para amar La vida pone pruebas y ya ves Hoy no está dando otra oportunidad Y aquí estaré Para amar Con los brazos abiertos te espero que vengas a mi Y aquí estaré Para ti Prometo a mi vida si vuelves estaré muy feliz Si yo tuve la culpa te pido perdón Lo único que hice es amarte mi amor Jamás daría daño No vuelvas a alejarte Seguro moriría de amor Y aquí estaré Y aquí estaré Para amar Y voy a seguir estando aquí por hoja Para decirte Te quiero mucho Te quiero mucho Avísame si quieres regresar Que yo estaré esperando como ayer Si prometes Si prometes que esta vez te quedarás Le digo al corazón que estará bien Avísame si quieres esta vez Que yo estaré esperando para amar La vida pone pruebas y ya ves Hoy no está dando otra oportunidad Y aquí estaré Para amar Con los brazos abiertos te espero que vengas a mi Y aquí estaré Para ti Prometo mi vida si vuelves estaré muy feliz Si yo tuve la culpa te pido perdón Lo único que hice es amarte mi amor Jamás daría daño No vuelvas a alejarte Seguro moriría de amor Y aquí estaré Para amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!